Democracia, libertad y repúblicas. Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración queremos manifestar. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos. Bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo, amigos, el programa que cuenta lo que otros callan. Y ya han visto ustedes lo que pasó esta semana, como un grupo de chiquilicuatres, los socios de Pedro Sánchez, amigos, negaban su autoridad al monarca Felipe VI. Dicen estos tipos que el rey no representa a la sociedad catalana, vasca y gallega. Es que acaso lo representa el señor Rufián, más Rufián que nunca. Porque, amigos, este personaje en un momento se ha autoproclamado casi reyezuelo de Cataluña, del País Vasco y Galicia. Ciudades o territorios que, que ellos sepan, los independentistas no son mayoritarios. Por ejemplo, en Galicia. Y la Esquerra Republicana representa un 20% mejor del voto, no de la población. Ojo, ¿cómo se quieren pasar las leyes por el arco del triunfo para imponer un Estado totalitario donde verdaderamente los derechos civiles de los españoles que residen allí no se cumplan? Porque estos señores, amigos, no cumplen la ley para nada. Hoy tenemos un gran programa porque vamos a hablar de las nuevas novedades del caso Ábalos. Amigos, al parecer, Desi Rodríguez llamó con el teléfono de Ábalos a Falconetti para ponerle los puntos sobre la SIS y decirle, atención, que no recibiera a Guaidó. Ojo con esa exclusiva que nos ha dado el ABC esta semana. Y sobre todo, sobre todo, muy importante, hoy, especial coronavirus. El coronavirus, amigos, se extiende. Ya hay informaciones donde nos indica que más de 80.000 personas están infectadas. Y la cuarentena, atención, amigos, atención a este dato, la cuarentena se ha extendido a más de 56 millones de personas en China. El virus está sin control. Y además, tenemos informaciones de que también está mutando hoy con biólogos y también, amigos, con diplomáticos de las regiones de Taiwán y alrededores. Estaremos hablando para saber exactamente lo que pasa porque China está ocultando toda la verdad, amigos. No está llegando la información a la opinión pública como se debe. Y cómo no, además de todo esto, pues tenemos un super programa y con todos nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa reunión entre Pedro Sánchez y Torra. También estará don Roberto Centeno, alias Centeneitor. El profesor Raad Salán, que hoy estará también en el grupo del Mundo al Rojo. El embajador José María Liu, el embajador de Taiwán, que nos va a hablar de lo que está pasando con el coronavirus. También José Luis Escobar y esa reforma del Código Penal que pretende los Podemitas. Fernando Martínez Dalmao. También estará con nosotros. Alfredo Perviguero, amigos. Y, cómo no, tendremos un amplio programa donde tendremos sorpresas. A lo largo del programa le tenemos una sorpresa, amigos, porque va a estar con todos nosotros un conocidísimo, conocidísimo, bueno, youtuber que todos ustedes conocen. Les voy adelantando. Se llama Luis, pero luego iremos avanzando. En primer lugar, decirles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y en la 23 y 24. Hemos cambiado de la 57, acuérdese que ya no vamos a estar. Vamos a estar en la 23 y la 24. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana. Cómo no, en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no residen en esas comunidades, nos pueden ver en www.eldistrito.es o distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV y en YouTube. Un fuerte saludo a todos los amigos de YouTube y también a nuestra moderadora, a Mari Carmen, que le agradecemos esa gran labor que hace en ese chat del Distrito Televisión, en la red de YouTube. Ya somos más de 87.000 los seguidores, los suscriptores que tenemos en el canal. Nos pueden mandar todas sus opiniones, todas sus sugerencias en el teléfono de WhatsApp 669-728673. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que pasan en este país y desgraciadamente una estapan a otra. Hemos visto como personajes como Torra, pues ha puesto esta semana firme a Falconetti. En una recepción donde se veía más a que recibían a un presidente, a un jefe de gobierno extranjero, que era la recepción que hizo Torra a Falconetti. Y donde hemos visto al vicepresidente Falconetti, a ese asesor turbio, pues hacer ese gesto de servilismo y de, sobre todo, de dejarle claro a Torra que el gobierno de España está a sus pies. Ha sido un auténtico escándalo. Un señor como Torra, atención amigos, que no puede ser presidente del gobierno de Cataluña, que está inhabilitado y que el presidente del gobierno ha ido a visitar a un delincuente inhabilitado por los tribunales, que no puede ser, que no puede ostentar cargo público, que lo han dicho los tribunales. Y ahí va Falconetti a ponerse de rodillas, amigos. Esto es la España de hoy en día. Una España donde vemos como el ministro Ábalos miente día sí, día también. Donde los podemitas están preparando su programa electoral con esa reforma del código penal. Atención, amigos. Donde van a incluir un tipo donde las relaciones exteriores van a ser casi imposibles. Van a incluir el tipo de sí o sí. O sea, o queda expresamente registrado ante una cámara o un documento de que una mujer ha dado autorización a la hora de tener relaciones sexuales o esa mujer podrá denunciar a ese hombre porque no le queda, no tiene un justificante del consentimiento. O sea, la situación de España va degenerando, pues, de una manera brutal. Están desmantelando el Estado. Y lo que vamos a ver, en breve, cuando se tome el control por parte de los sediciosos, de los comunistas y de los socialistas del Tribunal Constitucional, es como lo hizo Zapatero en su momento. Transformar la Constitución por medio de los estatutos. Ya lo hizo Zapatero. Zapatero, amigos, transformó, retorció la Constitución española por medio de ese Estatuto de Autonomía Catalán, donde se aprobaron cosas que eran totalmente anticonstitucionales. Y ahora Falconetti le ofrece de nuevo lo mismo a Torra, que se retuerza la Constitución española por medio de un estatuto. Y mientras llega ese estatuto, el Tribunal Constitucional dirá que es válido siempre que las izquierdas, los filoterrotristas, los comunistas y los golpistas, pues tengan el control. Y ese será el último paso del desmantelamiento de España. Porque España, amigos, está en una situación límite. A ver si se enteran los partidos de la oposición. Estamos en una situación límite. Y como no nos unamos, estamos perdidos. Está muy bien lo de Cataluña suma, pero hay que sumar a todos los partidos. A todos. España está al límite, amigos. Está en una situación que no la hemos visto en muchos años. Por lo tanto, aquí no es muy importante lo que cada partido quiera, sino salvar la nación. Esa es, ahí es donde se ve los grandes políticos. Tenemos tres partidos que, si hubieran ido unidos, no estaría pasando todo esto que está pasando. Tres partidos, amigos, que tienen muchísimas cosas en común y que tienen que llegar a acuerdos para solucionar esto y para hacer una oposición de verdad. Porque yo no veo a la oposición por ningún lado. ¿Dónde está la oposición? Cuando están desmantelando el Estado, literalmente. Cuando sale un chiquilicuatre como rufián que dice que no tenemos rey, que el rey de España que nos representa a todos los españoles, que no es una persona física determinada, sino un símbolo de la nación, amigos, se dedican en el Congreso de Diputados a insultar al rey. Cuatro chiquilicuatres que encima son socios del presidente del gobierno. Y todavía estamos esperando esa gran coalición, ese frente nacional para acabar con los enemigos de España. Es que cuando entraron los franceses e invadió en España no nos unimos todos a una a echar al enemigo, pues ahora tenemos que unirnos todos a una y dejar nuestras diferencias y echar al enemigo, al enemigo de la nación. Cuando la nación está en esta situación tan delicada, pues tus conceptos o tus ideas diferentes del otro se nos olvidan. Porque hay una idea que es la principal, que nos une a todos, que es la unión nacional, la unidad de España. Si no existe la unidad de España, se acabó el país, se acabaron los partidos políticos, los derechos civiles, ¿a qué esperan? Y cuando hacen propuestas de Cataluña suma, España suma o lo que sea, tenemos que unir a todos los partidos, a todos aquellos que crean en la Constitución, que crean en la ley y que crean sobre todo en la unidad nacional y en España. Eso es lo importante, amigos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad política que es muchísima, amigos. Y vamos a empezar por el ridículo de Iván Redondo. Iván Redondo, el vicepresidente del gobierno de Falconetti, haciendo el ridículo ante un racista senófobo como Torra, ante un delincuente como Torra, ante un tipo, amigos, que no tendría que ser presidente de la comunidad catalana, porque está inhabilitado por las leyes españolas. Pero aquí la democracia ha desaparecido, el imperio de la ley ha desaparecido, cuando vemos a este esperpento, pues hacer vasallaje al rey Torra. Veanlo. Ahí lo tenemos. Miren cómo agacha la cabeza Iván Redondo. Increíble, amigos, increíble. Vamos a seguir, porque es que el ridículo es esperpéntico. Bueno, como si fuera el gran emperador de España, se agacha a este Iván Redondo, para que vean el nivel de los políticos y de los asesores. Y este es el mejor. ¿Y qué dicen que es el mejor? Pues imagínense el resto. Vamos a seguir, amigos, porque Sánchez agradece al delincuente, Torra, atención, su talante. Ojo a esto. Dice que la ley por sí sola no basta para resolver el conflicto. Atención, porque Falconetti acaba de destruir el Estado de Derecho español. Cuando un presidente del gobierno dice que la ley no está por encima de las personas, que están las personas por encima de la ley, volvemos directamente a un Estado, a la edad media, a la edad media. O sea, toda la evolución de la sociedad que hemos hecho casi durante mil años, Falconetti la liquida. Porque para Falconetti la democracia no existe. Lo importante son las personas y que tengan su cortijo al estilo como los señores feudales. Escúchenle. Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúo diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino. Y tengo que decirles que agradezco el tono y sin duda alguna también la predisposición del presidente Torra a dialogar. A tener un diálogo honesto, un diálogo abierto, pero también un diálogo respetuoso entre dos presidentes, como el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España. Bueno, esto es inaudito. ¿Cómo Falconetti reconoce a un presidente inhabilitado, a un delincuente, como presidente de Cataluña? Increíble. Y luego dice una cosa muy interesante, amigos. Dice que la ley no es suficiente para acabar con los delincuentes. O sea, sé que cuando ustedes tengan que hacer la declaración de la renta, pues digamos que vamos a negociar. Porque esto es un conflicto que tiene usted con la hacienda pública, porque la ley no le obliga a usted a cumplir con sus obligaciones tributarias, según Falconetti, si hacemos una comparativa. No, no. Hay que discutir. A ver si pagamos impuestos o no. No, no, señores. Esto es una tomadura de pelo ya. Muy clara. O sea, nosotros los ciudadanos de la clase media que levantamos, que trabajamos todos los días, estamos hartos de que venga hacienda, de que nos pongan multas y que tengamos que cumplir la ley a rajatabla para que venga este esperpento de presidente y diga que con Torra no hay que cumplir la ley, que la ley la pasamos a otro lado. Porque aquí lo importante es llegar a un pacto entre estos macarras. Esto ya es inaudito. ¿En qué estado de desecho vivimos? Y ahí está, tan tranquilo. Y es que el problema que nos estamos acostumbrando a esta basura día sí día también. Pedro Sánchez va a Cataluña a ponerse de rodillas ante un presidente inhabitado, ante una persona que es un delincuente. Y encima justifica de que hay que negociar el qué, la autodeterminación de Cataluña, hay que negociarlo, Falconetti, o directamente que desaparezca España de Cataluña. ¿Por qué no negocias a ver si estás de acuerdo con el adoctrinamiento de las aulas? No, eso ya lo das de por hecho. Es que, amigos, en Cataluña ha desaparecido España. Pero es que el camino a que desaparezca totalmente está asegurado con este hombre. Porque nos lleva a una confederación. En breve vamos a conectar con Carlos Cuesta para hablar de este tema. Vamos a continuar. Me dicen que todavía no tenemos a Carlos Cuesta al teléfono. Están intentando contactar con él. Pero vamos a continuar, amigos, porque tenemos que hablar de una exclusiva del diario ABC. Y concretamente nos están diciendo que la tal Delsi Rodríguez, amigos, habló directamente de este Barajas con Falconetti. Atención, que habló con Falconetti. Y habló tres temas muy importantes. Uno, que no recibiera a Guaidó. Eso es muy importante. O sea, y Falconetti lo cumplió. Otro, le puso las pilas. Atención, le puso las pilas sobre Leopoldo López, que lleva mucho tiempo ya la Embajada de España en Caracas. Y luego otro, los negocios que tiene Resot con la narcodictadura de Venezuela. Esas son las tres cosas. Pero vamos a ver este vídeo, amigos, porque van a ver ustedes una compilación de las mentiras de esta gente. De cómo mienten una y otra vez y siguen mintiendo y no cuentan la verdad. Todo respecto al caso Ábalos de Delsi Rodríguez. Véanlo. ...segurará de que efectivamente no era esa la intención. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No. Yo me reuní con el ministro de Turismo. Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que la saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno. Pero en mi caso la saludé. Y ya está. Nada más. Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Bueno, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada. ¿Cómo comprenderá? Tampoco es una reunión. A tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. Bien, claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado. ¿Dónde podía esperar para hacer la escala? Entonces cambió de avión. Cambió de avión. ¿Bajó a Barajas? ¿Tocó suelo español? No tocó suelo español. Yo, yo. ¿Ha pagado usted el pato? O sea... No, yo no he pagado ningún pato porque yo... Mi amor, estamos hablando de que el caso Ábalos-Delsi Rodríguez es ya un escándalo increíble, amigos. ¡Qué tomadora de pelo! ¿Cómo Ábalos y Falconetti les toma el pelo a todos los ciudadanos españoles? Y no se le cae la cara porque la tienen de cemento armado. O sea, no solo recibió a esta narco-vicepresidenta bolivariana, no solo la recibió, sino que Falconetti, según las informaciones de ABC, habló con ella. Y le dijo que no recibiera a Guaido. Y también le indicó que sacara a Leopoldo López. Esto según siempre es el ABC. Pero luego, amigos, en el bloque 3 de este programa vamos a seguir hablando de esto. Porque, al parecer, el Partido Socialista, según informaciones que se han publicado en los digitales, intenta borrar a toda costa las imágenes de las cámaras que grabaron todo. Y también, ojo, porque hay informaciones que dicen que Ábalos, cuando la policía iba a deportar a esta señora, Ábalos no lo permitió. Atención, amigos, porque esto sería muy grave, porque esto sería un delito de prevaricación. A sabiendas que estás cometiendo algo injusto, fue Ábalos y le prohibió a la policía que deportaran a esta señora, qué es lo que tenía que hacer la policía según la ley española y según las sanciones que hay contra ella. Ojo que esto ya se va de castaño oscuro y seguimos teniendo ahí Ábalos, diciendo mentiras y así también. Y encima, cada día más chulito. Y vamos a seguir hablando, amigos, porque después de ver el espectáculo de Inén Montero y del señor Iglesias aplaudiendo a rabiar a Felipe VI, pues uno tiene que tirar un poco de hemeroteca. Y ustedes se acuerdan cuando el conejito de Duracel decía que había que guillotinear al rey, que pasarle por la guillotina. ¿Se acuerdan? Pues ahora dice que lo importante es aplaudirle porque eso demuestra que son muy republicanos. Vean el siguiente vídeo. Bueno, creo que eso, este gobierno respeta al jefe del Estado como no puede ser de otra manera y por tanto es una muestra de respeto institucional hacerlo. Y como te decía, si para subir el SMI o para hacer una ley integral de protección de las libertades sexuales de todas las personas tenemos que aplaudir al jefe del Estado, pues evidentemente lo vamos a hacer sin ningún género de dudas y creo que lo entiende todo el mundo. Pero no le aplaudió convencida, entonces. Le aplaudo porque soy parte del gobierno, porque creo que es una muestra de respeto institucional, de cortesía y creo que eso forma también parte, incluso te diría Ángels, de los valores del republicanismo, es decir, del respeto a las instituciones como parte incluso de aquellas personas que, como yo, soy republicana, pero ahora como parte de un gobierno, no solamente respeto a la institución, sino que creo que tengo que ejercer mi rol de miembro de un gobierno con esos valores que implican, por supuesto, el respeto institucional. Si hubiera estado cinco filas más atrás, ¿le hubiera aplaudido? Es que estoy en los bancos azules y eso implica que tengo que hacer lo que tiene que hacer el gobierno. Es decir, si hubiera estado cinco filas más atrás, no le hubiera aplaudido. Creo que se entiende perfectamente que nosotros ahora tenemos que ocupar el rol que ocupamos y que eso es lo que nos permite cambiar la vida de la gente. Pues, amigos, se puede ser más cínico imposible. El conejito de Duracel, pues, habla, habla y habla y le da lo mismo, porque ella, con tal de justificar de que un día dice una cosa, la contraria, y que ahora mismo, como está recibiendo ese sueldo de ministra, de ministra Florero, pues, lógicamente, hay que aplaudir al señor Felipe VI, a su majestad de rey. Pero si no fuera la ministra Florero, pues, amigos, no, no la aplaudiría. Y, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no estarías respetando a la institución como hacías antes, a esa institución que querías a su representante cortarle la cabeza, como decías en los tuits. Es que tienes más cara que espalda. O sea, tu organización no respeta a la institución. No la respeta, primero, porque no habéis hecho gestos de respeto. Ahora, sí parece que empezáis a aplaudir al rey, porque formáis parte del gobierno, pero queréis, queréis seguir cortándole la cabeza, porque lo decís, claramente, que es una institución que viene de franco. Y no se os olvida que esa institución fue votada por todos los españoles. Y es que es Podemos, amigos, es que es Podemos, según una noticia de OK Diario, está preparando un referéndum contra la monarquía y será al estilo maduro, según esta noticia de OK Diario. A ver si nos lo ponen los compañeros. La llegada de Podemos al gobierno de España ha supuesto un nuevo impulso para sus aspiraciones antimonárquicas. El partido morado teledirige la plataforma que el próximo 9 de mayo celebrará en todo territorio nacional un referéndum sobre monarquía o república. Los organizadores han aprobado que la consulta no se regirá por un censo oficial y que podrás votar hasta los menores de 16 años. Atención, amigos, que esto va todo enlazado. Que el otro día aplaudieran no significa que Podemos vaya a por el jefe del Estado. Porque primero van a hacer este tipo de referéndums, no vinculantes ni sin ningún sentido. Pero luego, seguramente, que van a hacer un referéndum a nivel institucional, a nivel nacional, con el respaldo del Estado, en el cual lo harán exactamente igual, que no sea vinculante. Y según ese resultado, lo utilizarán luego para cortar en la cabeza al rey. Y esto ya lo dijimos aquí, de antemano. Y se están dando los pasos a toda velocidad, amigos. Se están dando todos los pasos a toda velocidad. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la oposición? Pues la señora Rimadas, que me parece, me encantaría que fuera la primera mujer presidenta del gobierno de España, porque es una mujer con muchos valores, que ha dado el do de pecho en Cataluña en situaciones muy difíciles, ha propuesto lo de Cataluña Suma, que era una idea de cartelletana en su momento. Que se unieran, de alguna forma, los partidos constitucionalistas para enfrentarnos a esta situación. Es cierto que la señora Rimadas ha tomado esa bandera y ahora la está lanzando y se la está ofreciendo al resto de partidos. A todos menos a uno, al partido de Santiago Abascal. Quiero que la escuchen y luego debatiremos sobre esto. España está en un momento grave y absolutamente decisivo en su historia. Nunca antes habíamos tenido un gobierno de España, con los integrantes que tiene este gobierno, y en manos de partidos que han dado un golpe contra nuestra democracia recientemente. Lo que estamos viendo en las últimas semanas no hace más que darnos luz sobre la gravedad de lo que estamos viviendo. Hemos visto en los últimos días como Junqueras, desde el Parlamento de Cataluña, no solo no se arrepentía, sino que decía que se estaban rearmando para volver a dar otro golpe contra nuestra Constitución. Hemos visto como el señor Torra es un expresidente y exdiputado condenado por desobediencia e inhabilitado, y que el señor Sánchez sigue considerando como un interlocutor válido para hablar con los catalanes. Ayer mismo, ayer, vimos como Rufián, desde la Moncloa, marcó el rumbo de España al presidente del Gobierno. Y a todo esto se une que tenemos un gobierno integrado también por un partido populista que pone en grave peligro la continuidad de nuestro sistema de derechos y libertades. En este año, en el 2020, tenemos tres retos fundamentales para la historia y para el futuro de nuestro país. Tenemos tres territorios con graves amenazas populistas y nacionalistas en los que va a haber elecciones. Cataluña, País Vasco y Galicia. Quiero anunciar que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los tres territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia. Pues la idea de Arrimadas es muy buena. Empezar a unirse los partidos de centro-derecha. Y como yo decía, que tiene que ser una unión transversal, donde todo aquel que quiera defender la unidad nacional tiene que estar en esa coalición. Ha dicho desde asociaciones, desde partidos políticos, pero lógicamente tienen que estar todos los partidos. Y tiene que estar el partido de Santiago Abascal también, Arrimadas. Entonces la idea sería genial. ¿Por qué dejar una masa de voto tan grande como la que tiene Vox, sacarla fuera? Ahora mismo necesitamos todos, hasta el último voto, hasta el último partido, cualquier partido, sea de izquierdas, que quiera defender la unidad nacional, se tiene que unir en esa coalición para expulsar a los golpistas y a los sediciosos de esas regiones. En Cataluña lo tenemos complicado. Pero en Cataluña tendrían que ir ciudadanos, Partido Popular y Vox juntos. En el País Vasco igual. En el País Vasco es que como no se unan, no hay ningún tipo de representación de constitucionalistas. Y en Galicia, amigos, en Galicia es muy importante. Porque Fejó, que va de sobrado, necesita unirse con Ciudadanos, incluso con Vox, porque esos pequeños votos le van a hacer perder la mayoría. Y entonces tendremos un gobierno separatista en Galicia. Y ahí están todos los líos. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que Cataluña suma, es un inicio bastante bueno, pero la señora Arrimada se queda corta a no querer incorporar otros partidos. A todos los partidos que quieran defender la unidad de España, ¿no? Sí, sí, sí. Veremos cómo acaba eso. Porque, vamos a ver, yo aquí lo bueno y lo importante hubiese sido que esa unidad hubiese sido propuesta antes de las elecciones, ¿no? O sea, yo en estos momentos, con un ciudadano, con diez diputados, hombre, el ofrecimiento de intentar liderar una supuesta unión suena un poquito fuera de tono, ¿no? Vámonos, no por la orientación de la parte correcta, sino porque, hombre, lo suyo hubiese sido cuando ellos contaban con 55 diputados, hubiesen intentado aceptar los ofrecimientos que se les hicieron por parte del PP, ¿no? Y no se hubiesen sistemáticamente bloqueado a incluir a Vox dentro de esa alianza. Porque si tienes que incluir a todo el centro de derecha, tendrás que incluirlo a todo. Si no, lo de hablar de España sumas y demás no tiene mucho sentido. Entonces, que ahora en estos momentos se esté planteando, cuando ellos ya se han quedado en diez diputados, hombre, suena a estrategia un poco de quiero peso, quiero influencia, porque la he perdido. Entonces, hombre, lo bueno es que se empieza a pensar con un poquito de generosidad en esta historia. De todas formas, yo, vamos a ver, aquí el tipo de uniones que se tienen que hacer tienen que empezar, yo creo que, por no tirarse los trastos en determinados gobiernos. Ciudadanos ha estado sistemáticamente vetando la presencia de Vox. Es decir, cada vez que se tenían que reunir, le hemos visto en escenas un tanto extrañas, por decirlo de alguna manera, en las que no aceptaban tomarse un café, como si fuese la gente de Vox una sarta de tirnados, ¿no? O sea, no, no lo aceptamos. Es que nosotros no nos podemos reunir con la extrema derecha adoptando el propio discurso, sé que en la etapa de Andrés Rivera y no en la etapa actual, pero adoptando el discurso que el mismo, literalmente, que estaba utilizando la extrema izquierda en ese momento o la izquierda de Pedro Sánchez, que en el caso es una izquierda radical. Entonces, yo creo que si de veras quieren tener credibilidad en esa nueva función que pretenden hacer de liderazgo de una unión de partidos, la tienen que hacer amplia, la tienen que hacer con todos, la tienen que hacer a tiempo y la tienen que sostener en el tiempo. Carlos, porque además estamos en un estado límite para el país, ¿no? O sea, Arrimadas coge una bandera que era de Cayetana, Álvaro de Toledo, que fue ya la primera que lo propuso, pero ¿cómo es posible, teniendo el país como lo tenemos, al borde del precipicio, que todavía los partidos de la oposición no sean capaces de dejar sus diferencias, de salvar primero la nación y luego discutir? ¿Qué es lo que pasa en esta oposición que tiene Pedro Sánchez enfrente? ¿Que no se entera de lo que está pasando? En todas formas, la unión de los partidos, al final, y yo sé que esto es difícil de explicarlo, pero, a ver, los partidos al final no dejan de ser una colección de personas que cada uno tiene su hueco de poder. Entonces, la cercanía o el entendimiento o la simpatía, incluso, que se sienten entre ellos Pablo Casado y Santiago Abascal, es una. Pero el problema es que cuando tú llevas ese esquema a tener que entrelazar dos partidos, significa que si metes una estructura de un partido con respecto a la otra, partidos con mucha más estructura, como es el Partido Popular, tendría que hacer un sacrificio de gente tremenda. Es decir, los que son el número dos, el tres y el cuatro, los que son el número uno, dos, tres y cuatro de cada una de las regiones, los que son el número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de cada una de las ciudades, los que componen esa misma estructura en las diputaciones, los que componen todo ese elenco de personas, de partidos inmensos, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una estructura brutal, Ciudadanos ha llegado a tener esa estructura brutal, posiblemente el único que no tiene esa estructura tan tan bestial de los partidos de los que estamos hablando es Vox, Podemos, tiene una estructura tremenda. Todos esos partidos con mucha estructura, lo que tienen es mucha gente que en caso de una alianza sale disparada, porque tienes que hacer hueco a la nueva estructura que llega. Entonces, al final, ese tipo de alianzas entre partidos es muy complicado, que exista muy complicado, porque la propia estructura de uno de los partidos se niega, porque significa que empiezas a caer en cascada. O sea, lo de las uniones de partidos, yo sé que sería un objetivo sano y sé que desde luego ayudaría. Y luego hay un segundo problema. Vamos a ver, el hecho de que el Partido Popular haya tenido determinados casos de corrupción, que haya tenido determinado descrédito en el pasado por pactar con el nacionalismo de una forma más que llamativa, el hecho de que haya tenido subidas de impuestos, haya aprobado subidas de impuestos en época de Montoro, etc., le ha provocado un descrédito. Entonces, esa historia de que tú sumas dos partidos y sale exactamente la suma de los votos que tienen, no es real. Es decir, el hecho de que haya una nueva formación que pueda ilusionar más o que tenga un tipo de comunicación distinto o que tenga determinados principios rescatados o no, o que los tuviera en el pasado el PP o no, hace que no sea tan cierto que la suma de los dos de una suma aritmética. Es decir, ¿se puede conseguir más? Yo creo que sí, pero no es cierto que se vaya a conseguir exactamente la suma. Y es más, algunos de los votos es posible que se pierdan. O sea, en estos momentos un 3-4% del voto que está obteniendo Vox viene de una izquierda que cada vez está más desideologizada, no la que vemos en las grandes ciudades, que no lo está, pero sí el campo, sí la construcción, sí determinados sectores de capas bajas de la población que empiezan a comprar un discurso más de protección social por parte de la izquierda y se han visto traicionados. Y ese discurso, por ejemplo, sí que les puede llevar a verse más identificados con un partido que tiene mucha penetración en el entorno rural como es Vox. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y en la dirección contraria ocurre lo mismo con un PP que se puede acercar más al centro izquierda de lo que puede estar ocurriendo sin embargo con Vox. O sea, tampoco es cierto que la unión de los tres partidos fuese a dar una unión aritmética o una suma aritmética de los votos que obtiene cada uno. Pero bueno, yo espero que llegado el momento sí que haya determinados acercamientos o sí que haya por lo menos una sensación de que evidentemente en vez de tirarse los trastos son capaces de colaborar. Yo sinceramente creo que eso puede ocurrir, básicamente además porque el elemento que más distorsionaba en esas relaciones es que la Ciudadanos ha pasado de tener más de 50 diputados a tener 10. Con lo cual su fuerza es muy, muy, muy pequeñita comparado a lo que hemos visto hasta ahora. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Un fuerte abrazo. Fenómeno, un abrazo. Ahora... Y amigos, continuamos muy rápido, muy rápido porque en este bloque se nos ha ido totalmente el tiempo. Tenemos que hablar de las encuestas y concretamente de las encuestas en Cataluña. Ahí nos van a poner un gráfico que nos van a decir exactamente, ahí lo tienen ustedes, cómo quedaría según, haciendo una media de todas las encuestas, tanto de Sociométrica como de NC Report, de GESOP, ElectroPanner, pues el promedio de escaños. La CUT se quedaría en Cataluña si hubiera elecciones hoy con 9 escaños. Juntos por Cataluña tendría 30. Esquerra Republicana ganaría las elecciones con 33. Podemos sacaría 11. El Partido Socialista catalán 25. Ciudadanos 13. Partido Popular 9. Y Vox 5 diputados. Atención que esto lo que deja claro es que los nacionalistas vencerían con claridad y también daría la opción de un partido, amigos, de un posible gobierno de las izquierdas de Esquerra Republicana, Podemos y Partido Socialista. Vamos a continuar porque queremos dar una noticia que yo creo que es una tendencia que vamos aquí informando. Lo cierto es que la situación hace que el partido Santiago Abascal esté a tan solo atención ocho décimas de sobrepasar al Partido Popular del señor Pablo Casado. Así lo dice la siguiente encuesta. Si nos ponen el gráfico, ahí tenemos lo que dice la encuesta del 1 de febrero de 2020 donde Podemos sacaría el 13,7%, el Partido Socialista un 27%, Ciudadanos un 4,7%, el Partido Popular un 19,4% y atención el Partido Santiago Abascal tendría 18,7% y los diputados se quedarían de la siguiente forma. Si nos lo ponen en pantalla pues ustedes podrán verlo. El Partido de Podemos tendría 38 diputados, más país 3, el Partido Socialista 113, aquí tendríamos a Vox con 69 y al Partido Popular con 79 y el resto de partidos tendría 44. Atención porque el partido de Santiago Abascal y el de Pablo Casado se estarían batiendo el cobre en prácticamente todas las provincias de España. Vamos a poner el siguiente gráfico, ahí lo tienen ustedes. Fíjense dónde ganaría el Partido Popular a Vox, en las regiones que ganaría y dónde ganaría Vox al Partido Popular. Prácticamente todo el Levante, todo el Levante español y gran parte de Andalucía caería del lado del Partido Verde mientras que el Partido Azul, en este caso el Partido Popular, pues se llevaría el resto. Esto lo que nos dice es una cosa, que la situación lo que pide son respuestas contundentes. Esto del centralismo, amigos, yo creo que ha pasado ya al pasado. O sea, aquí hay que decir las cosas como son y hacer oposición con más contundencia. No podemos lanzar un mensaje de que no pasa nada cuando España se está yendo al bueno. Esto es un mensaje para los amigos del Partido Popular. Tenéis que hacer mayor oposición, una oposición más contundente, que la situación lo requiere. O sea, no puede estar Pedro Sánchez, no puede estar Pedro Sánchez reuniéndose con un presidente inhabilitado y que aquí no pase nada. No puede estar un ministro de Sánchez con una vicenarcopresidenta de Venezuela reunida de forma ilegal y que aquí no pase nada. No puede estar el gobierno de España en manos de las narcodictaduras y que aquí no pase nada. Señores, tenemos que dar el gol, el do de pecho. Y es el momento de darlo. El centrismo de jerlo para otro lado porque aquí solo hay una cosa que hay que cumplir a rajatabla que es la ley. Si ustedes lanzan un mensaje de cumplir la ley no es cuestión de moderar el lenguaje, amigos, porque es que tenemos un gobierno donde incumplir la ley es su premisa principal. Por lo tanto, se puede lanzar duro mensaje siempre dentro de la ley y lógicamente es lo que se tiene que hacer para ir avanzando y si no, miren las encuestas. Nos vamos a publicidad porque llevamos mucho tiempo en este bloque, amigos, y va a venir con nosotros don Raaz Salán, don Roberto Centeno y atención, vamos a hablar también del coronavirus, va a estar también el embajador de Taiwán, que ya hay casos en Taiwán de infectados, también tendremos aquí a importantes microbiólogos que nos van a explicar la situación y sobre todo que ya hay llegado a España el coronavirus, al parecer vino un ciudadano alemán y también un ciudadano chino que ha entrado en el Gómez Uya, parece que ha sido una falsa alarma pero seguramente que esto no se para porque el coronavirus, amigos, está desatado. Vamos a publicidad y volvemos muy rápido. ¡Gracias!